¿Cuántos de ustedes disfrutó el día de ayer en ver correr a la traidora? Sí, el día de ayer vimos correr a la traidora. La traidora le faltaron patas para correr. Ella parecía el correcaminos. Corría más rápido que una rata. Quería agarrar su cama. La cama de Benito. Por decir la cama del delito. Que creo que era la cama de Ailín. Pero hay una incongruencia aquí. Ahorita te lo explico todo. Empezamos el programa de Rodolfo del Prado. Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su plataforma directamente desde el Perú. Y le mando un saludo grande a todos mis compatriotas que ven esta transmisión de este servidor. Una incongruencia única en el planeta Tierra. Y me imagino que ustedes también se dieron cuenta. El día de ayer Héctor Sandarti se comunicó con la casa y les dijo que tenían que jugar. Hijo vaya que jugaron. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma. A suscribirse al canal accionando la campanita. Y vamos a resolver el enigma. La incongruencia total. El público dice a Rodolfo. Pero por qué. Ay ahorita te explico mamita. Ay ¿Sabías tú que dicen que tú y yo estamos locos? Sí. Dicen que tú y yo estamos locos. Pero ¿Sabes qué? Tú estás más loca que yo por verme. También quiero decirle al público. Que deje su comentario al igual que su like. De esa manera ayudan a ese servidor. El día de hoy. No puedo hablar así por la voz. Ustedes saben ¿no? También quiero decirle al público. Que su comentario importa al igual que su like. Que lo dejen dentro del programa. No solamente eso mi querido público. Amado de toda Latinoamérica. Sino que también. A toda esta historia. Cualquier donativo lo puede hacer por Paypal. La incongruencia hecha realidad. Ahorita te explico todo. Lo vamos a entender juntamente con el público. Y nos vamos a reír. Y recuerden. Agua mineral zancaño. Porque la belleza. También está en mi interior. Salud. No puedo decir cielo. Porque si no olvídense. Ay. Ya me pagará. Si hago el comercial. No. Acá no recibo nada yo. Así que por ese lado. Cambiamos el tono de la música. Pero no el de la información. Y quiero que presten mucha atención. A lo que yo les voy a decir. En este preciso momento. Porque yo creo. Que realmente. Una vez más. El pez muere por la boca. Si. El pez muere. Por la boca. El día de ayer. Los integrantes del cuarto agua. Los humillados de la historia. Los humillados de la historia. cajadas si ellos fueron los humillados de la historia solamente tenían 10 minutos para tratar de escoger una cama, así como cuando por ejemplo hay una oferta en un supermercado y tienes que correr y a los 10 primeros le dan premio a los otros no, igualito estaban ellos corrían de una manera desenfrenada para tratar de llegar a la cama deseada pero yo creo que 10 minutos fue demasiado tiempo pero como 10 minutos para los 4 cachivachis que tienen allí es demasiado tiempo yo creo que con 5 minutos era más que suficiente como para que ellos vayan, regresen, tomen un carro y todavía se vayan a su casa y vuelven a regresar jajajaja yo les hubiera dado solamente 3 minutos o 5 más de eso no les hubiera dado pero hubo una pitufina que me llamó la atención la manera y la forma con la cual corría ella corría como cuando al perro le quitas el hueso y se lo vuelves a tirar sí, así corría de una manera desesperada prácticamente y ustedes van a saber a quien me refiero allí en el escenario nosotros teníamos a la matriarca la matriarca del cuarto de color azul juntamente con sus 4 hijos también teníamos a Dania la muñeca inflable la materialista la olifancera y Raulito el niño hipócrita de la historia la madrastra con sus 4 hijastros estaban corriendo desesperados pero yo ya a mí me llamó poderosamente la atención cuando pues vimos la carrera que se realizó entre la materialista que quería ella quería salir disparada del cuarto ella entró corriendo al cuarto solamente cogió un SSR y pues corría que ella quería ganarle a todo el mundo ahorita les explico por qué cuestión que yo creo que en esta parte del programa tenemos que aplicar lo siguiente al verlo desesperados a todos yo creo que mucho de nosotros era una gota de satisfacción para nosotros pero también era un litros y litros de agua de su cuarto de color azul de Humiassiani ay Dios mío sí cóscense ríanse en el programa tienen derecho a reírse y a gozarse a raíz de todo lo que nosotros hemos visto de las humillaciones que ha recibido Madison de las humillaciones que ha recibido Diego y también pues de no bueno Pepe no porque Pepe sabe jugar o sea Pepe sabe por dónde va pero también a me cae bien no lo voy a negar a toda la historia entonces tenemos que simplificar algo acá podemos aplicar lo dicho por muchos años en América Televisión Canal 4 de Perú lo que decía el chavo del chocho vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas con el hocico partido y con su mirada tan tierna ¿quién era? la materialista a ella su salida de la casa le duró dos semanas más nada se fue hace dos semanas y volvió más rápida que apurado le faltó patas para correr a la metro veinte sí le faltó patas para correr y ella se metió al cuarto porque tenía diez minutos pero parecía que eran dos y ella así miren 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 repetición 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 pero con el paso corrió más rápido que una rata le faltó piernas para correr a la desgraciada y ella no se quería poner del lado de Madison hoy no ella no quería pero la pata Illuminati que ya sospechaba que ella iba a correr así a la hora de todo el barajuste a la hora de todo el merequetengue la pata Illuminati prácticamente ella quería correr también porque ella quería ganar la camita ella quería ganar la camita como sea y no sabía cómo hacer para correrle y yo quiero mostrarle no puedo hacer esto pero quiero mostrarle a ustedes para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo la parte donde corre esta parte quiero mostrarle porque tiene que ser bien rápido miren miren cómo corre miren cómo corre miren cómo corre miren cómo corre parece hormiga pero miren la pata Illuminati miren cómo corre la pata Illuminati ay dios mío cristo la pata Illuminati juntamente con la adoptada la no deseada a la que le convenía cambiarse de cuarto la que salió como una rata bajando la mirada en el piso salió corriendo desesperada con la pata Illuminati Las dos así, porque yo grabo todo Para analizar todo Al final corrió y llegó demasiado tarde Ella con el neceser Así, el neceser lo tenía así Y lo puso en la cabecera En la cama, si no me equivoco Que era, creo yo De Aileen Mujica Sí, ahí lo puso Y la pata Illuminati se echó allí Y decía, a mí no me mueve nadie Y la otra decía, pero la cama No, a mí no me mueve nadie, yo me quedo acá Acá me quedo, vamos a ver Si podemos pasar esa parte, ya Cuando le decía, no me mueve nadie, no me mueve nadie La otra no se quería mover de la cama Y que agurrienta Miren, miren, miren La quiere mover y no quiere irse La quiere mover Y no quiere irse Y no quiere, y por qué yo digo tanto afán De echarse en ese lado de la cama ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? No se supone Porque claro ¿Por qué? Porque Madison estaba en el otro extremo del cuarto Y ella no quería volver a la cama de Madison La Metro 20 quería estar en esa cama Atención con lo que voy a decir ¿Cuáles fueron los motivos y los argumentos por los cuales ella salió del cuarto? ¿Recuerdan? Claro que recuerdan Claro que recuerdan La pelea, ¿no? Ah, claro Los argumentos y los motivos por los cuales esta bataclana Esta pornográfica del OnlyFans salió del cuarto Era el motivo principal Y lo argumentó así Ella El motivo era Diego Soldano Y la cama de Ailí Mujica A los pies de donde está O a la cabecera de quien está Está a la cabecera De Diego Soldano ¿Qué hacía la pornográfica? Pegada y peleándose Por estar al lado De aquel Que le ha mostrado El poto Su calzón Su calzoncillo Y los huevacios ¿Acaso lo quería ver en HD más cerca? Me pregunto Incongruente total Ella quería la cama de Patty Illuminati Que está pegada a la de Diego Soldano Y es con él Supuestamente su teoría Que no lo pasa Que no lo lleva Yo creo que esta Está enamorada de él Y como este no le hizo caso No la empelotó La basurió La murió como caca Ella Ella se la agarró con él Eso es lo que estoy pensando ahorita ¿Qué demonios hacía allí? Al lado de la cama Cualquiera se pone en medio ¿No? Creo que por ahí había una cama Más allá Nada más Pegada a la de Pepe de repente O no sé No tan cerca de Madison Pero no Ella quería La cama de allí ¿Ven cómo solita Ven cómo solita Se contradice Y nosotros aquí Analizando esto Porque normalmente Si yo salgo de la casa Del cuarto Porque un hombre está descarado Ahí Y demoro casi un mes En salirme del cuarto Y vuelvo al cuarto No voy a volver a la cama Donde supuestamente El hombre me cae mal Y me cae pésimo Y le he visto a los huevacios Porque ese perdón Que supuestamente Ellos se han dado Es hipocresía Nosotros lo sabemos Perfectamente Eso es una mentira Y ahora en los cuartos De final Se podría decir así Peor todavía Peor todavía Van a tener que seguir Fingiendo de la manera Más terrible Que hemos visto En la faz de la tierra Pero por eso se fue Y por ahí evolvió Eso quiere decir Que ella se fue Porque Madison la vio Si no Hubiera vuelto a su cama Pero como Madison la vio Lo que ella hizo Por eso fue A ver Ay Dios mío Cristo Como cae solita Ella Ella fue por la nada Y salió Prácticamente Trasquilada Así ¿Cuánto tiempo le duró La fuga A la enana Metro 20? Y hablamos de ella Nosotros tomen A personal De ella hablamos Porque aquí nosotros Le tenemos tirria Esta Por creerse la decente ¿Cuánto tiempo le duró? Ay que dos semanas Ay que pena Que pena Ustedes se imaginan Si hubieran ganado ellos El reto Uy Y estuvieran así Pero que levantan Pecho Así mirándolos Por debajo del hombro Estos son los arrastrados Estos son los recogidos Esta historia Y viene una historia De la cinicienta Madison es La cinicienta Y las otras son Las hermanas Las dos que están ahí Y la bruja La madrata No se pierdan Ese programa Que de ahí lo voy a sacar Y ustedes van a entender Por qué Entonces A la hora de correr Corrió tan rápido Que yo miraba La miraba Y yo creo Yo la miraba Y decía Ay Dios mío Las siliconas Y el aceite de avioneta Se le va a salir Por el hocico Decía yo Se le van a salir Disparadas Se le van a desprender Del poto Se le van a desprender Por la velocidad Que la otra Corría Ay Dios mío Que ella tenía Allí El cuarto tierra En el cuarto tierra La materialista No llegó a conseguir La cama deseada Pero Hubo un momento Yo no sé Si ustedes se dieron cuenta Hubo un momento En que Ya bueno Se fueron al cuarto Hucharon toda la vaina Y después Madison Estaba en el cuarto Tierra Y Ella se había puesto A la cama Que está pegada Donde Patty Navidad Cogió Ahí se puso Y después Viene la Dania Méndez Y le dice ¿Y tú? ¿No estabas acá? Le dice Y ella le dice No lo que pasa Es que me he venido aquí Para que ustedes Como grupo Estén más cómodos allá Pero después No sé qué pasó Eso hizo Madison Eso Madison lo hizo Cuando ya Patty había llegado Cuando ya se había cogido La cama Y todo lo demás Pero después No sé si ustedes Se dieron cuenta O captaron En ese momento Y después de eso Ya cada uno había cogido Su cama Madison se le ve En la cama A la cabecera De Diego Y Daniel ¿Qué? ¿Tú no estabas acá? Le dice Y le dice No lo que pasa Es que yo quiero Que todas ustedes Estén juntos Felices allá Y se había pasado allí Pero yo digo De repente La jefa la llamó Y le dijo Vuelve a tu cama Y ella volvió a su cama Yo no sé Si ustedes se llegaron A dar cuenta de eso ¿No? Entonces ¿Para qué la otra Quiere dormir A la cabecera De Diego Soldado? Ay Dios mío No quería estar cerca De Madison Pero si quiso Estar cerca de Diego Hay una parte Donde ella le dice La materialista Le dice Ah claro Tú allí O sea Con Madison ¿No? Si Cerca de la cama De Madison O sea En pocas palabras Ella no quería Estar por Madison Está más que claro Que se fue por Madison Ella con sus actos Y todo lo otro Nosotros lo sabíamos Estaba claro Pero ella decía Que no Ella decía Que no Y con esto ¿Qué probamos? Que sí Ella misma Lo ha probado Que sí Pero lo que nos queda Claro Es que la traidora Volvió Volvió Como el perro Arrepentido Volvió Como la Con la cabeza Cancha No sabiendo Dónde meterla No sabiendo No sabiendo